Vemos ahora el resumen y actualización de noticias de la jornada. En la Torre Ejecutiva está otro de los móviles de subrayado con Martín Lez para actualizar la información del sistema... Un poco más sobre lo que implica esta profesión que desarrollan a diario con responsabilidad y pasión. El juzgado de familia de Mercedes finalmente decidió que los niños en disputa... Los clientes ya perciben las últimas rebajas en el precio de la carne. Hoy fue un día de reflexión para los musulmanes por el comienzo de uno de los feriados más importantes del islamismo... ...que da inicio a la peregrinación a la Meca. Anoche retornaron los ocho guardiamarinas que viajaban en la fragata argentina a Libertad. Las autoridades decidieron no dictar clases para realizar las tareas de fumigación... ...porque la situación estaba siendo insostenible, aseguran los docentes. Vemos ahora el resumen y actualización de noticias de la jornada. Pero tendremos más información nacional, internacional y todo el deporte. Les proponemos reencontrarnos minutos antes de las siete de la tarde en nuestra edición central. Hasta luego. Flash de... La mujer latinoamericana está mejor educada, pero peor remunerada... ...según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. El deporte, todo lo que tiene que ver con la información nacional... ...nos reencontramos antes de las siete en nuestra edición central. Hasta luego. Flash. Vemos ahora el resumen y actualización de noticias de la jornada.